De Champs, el entrenador de la selección francesa, habló sobre un tema que preocupa bastante al madridismo y es la lesión de Chouameni, que a pesar de que ha finalizado la temporada, evidentemente todo el mundo espera que no sea una lesión muy grave, ya que sabemos que hay jugadores que después no consiguen volver a tener ese nivel. Parece que con Chouameni no es lo mismo, según De Champs está en la fase de rehabilitación con etapas, que se encuentra activo, pero que de momento no está del todo al 100%, que está siguiendo el protocolo y que no tiene ninguna preocupación ni duda de que podrá recuperarse para la final que jugará incluso el sábado la selección francesa. Dice que es un plazo realmente corto y que no tiene nada grave. Eso sí, el último partido amistoso que jugó ayer Francia frente a Luxemburgo, Chouameni no tuvo minutos y no fue ni convocado, pero según el entrador de la selección francesa no va a tener ningún tipo de problemas para jugar en los siguientes encuentros.